¡Gracias! 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 ¡Gracias, fíjense! ¡Fernando, Fernando! ¡Voltean acá todos! ¡Ah, védese! ¿Qué salvaje es? Rodrigo, voltea para acá ¡Rodrigo! ¡Castro! Nomás caben tres ¡Ah, bueno! ¡Pónganse los cinco primos! ¡Fernando! ¡Hacéptate allá, por favor! ¡Rápido! ¡No, no! ¡Ahí no está el amor! ¡Ahí está muy bien! Le tapa la cara más para allá tu cuerno ¡Levanta la cara! ¡Cuerno! ¡Una! ¡Dos! ¡Acá donde estoy! ¡Una! ¡Dos! ¡Otra! ¡Acá! 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 ¡A ver si nos podemos tomar! ¡Una! ¡Dos! ¡Baja esta mano, Rodrigo! ¡No! ¡Baja esta mano, Rodrigo! Si supieras que significa navidad de rodillas corrieras a un altar es el árbol donde tu regalo está te estoy esperando venlo a levantar fue mi padre celestial el que lo envió a un pesembre lo trajo y lo envolvió y Jesús fue el nombre que le dio y ese regalo te lo ofrece Dios otra navidad sin Cristo tú no tú no la puedes pasar tú no la puedes pasar él es tu regalo amigo ya no lo rechaces más faltan unos cuantos días y todo cuando terminará pueda ser que ya no mires jamás otra navidad no 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 te metiste completamente en mi vida no hay un momento que no esté pensando en ti y te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre siempre junto a mí y te metiste así como no queriendo me ilusionaste me enamoraste y hoy soy solo para ti fue mi padre celestial el que lo envió a un pesebre lo trajo y lo envolvió y Jesús fue el nombre que le dio y ese regalo te lo ofrece Dios otra navidad sin Cristo tú no la puedes pasar eres tu regalo amigo ya no lo rechaces más pueda ser pueda ser que ya no mires jamás otra navidad me levanta tu regalo y al cielo te llevará y al cielo la vida